Y como ahora comprobaréis, me acabo de dar cuenta de que no estaba grabando Yo si no la cago por un lado, la cago por el otro Pero bueno, estaba explicando Cómo se crea el personaje, etc Que hay mucha variedad de pelo para elegir Pero tampoco os rayáis demasiado con esto Porque luego os ponen un gorro Y ya no se os va a ver el pelo que tenéis Podéis cambiarlo más adelante, etc Estos son de niña Yo el que elegí para mi brujita fue este Porque yo la elegí brujita Hay de gato, super cute Pero ya os digo que elijáis el pelo que elijáis Luego no se os va a ver Ya no se si volví al principio o no Son tantas páginas No, no he vuelto al principio Estos son de chica Mezclados Ya está, ahí está cresta Me lleva Alá, este está guapo Y este por qué yo no lo vi cuando A lo mejor lo he ido desbloqueando A medida que he ido jugando Porque ahora me estoy quedando un poco trabada Con eso, ¿sabes? Acabo de llegar al final Bueno Vamos a elegir este pelo mismo Porque yo digo que no me voy a estar rayando En el color del O sea, en el peinado Ni nada de eso Porque Luego te ponen un gorro Y ya está Vamos a poner un colorcito de pelo negro Este es como un azul Regalí Vale Por regalí Siguiente Tenemos los ojitos para elegir También un montón de ojitos Este está mono Así como achinadito Hay muchísimos, muchísimos Donde elegir O sea, puedo descansar Con esto nada más Así es como estoy yo siempre Con nos era Bueno, antes como no había empezado a grabar el vídeo Porque soy retrasada mental Decía que pues Como me había cogido una niña En mi partida principal Pues ahora me iba a coger un machito Y pues haría lo que es la intro y eso Con el niño Y ya después os enseño El Pues Lo más avanzada que yo estoy Etcétera Este Estos ojitos me gustan Deja a ver qué color Ese color verde Venga Las cejas Las cejas no se me ven Pero bueno Que tienen para elegir Un montón de cosas La nariz Cómo la quieres Puntiaguda Más puntiaguda Chatita No sé Yo lo voy a dejar esa Las orejitas Te las puedes poner así Tipo picuditas Si quieres Pero ya os digo Que no se vas a ver Las orejas Con Con los gorros Bigote También podéis Poneros Unos Colorcitos Unas chapitas Una cicatriz Lunar Estrellita Lol Es una cabra Oh Que cote Bigotito Los rollitos Lol Un pico Una tirita Un besito Menos menos Es el farti Es que estas cosas No estaban antes Al principio Cuando yo empecé a jugar Sudor frío Se ve la gotita Por aquí Arriba Creo que me voy a poner Una tirita Una tirita en la mejilla Porque Porque si Porque es muy Tal Siguiente A ver Voces Pues hay muchas Pícara Chachi Loica Tosca Rebelde Enérgica Hay muchísimas voces Juvenil Decidido Viva Ruda Dura Relajada Yo creo que Una Rebelde Está bien Siguiente Nombre Vamos a poner Yusus Es que las letras Estas están encima Mal Pongame un teclado QWERTY Eh Lo borré Ya Voy a poner esto Bu Y La I ¿Dónde está? ¿Dónde está la I? Y Aquí Bu Y Eliges el oficio Puede ser Paladín Puede ser Mercenario Puede ser Cazador Puede ser Mago O sea En realidad puede ser Cualquiera De estas Pero claro ¿Qué pasa? Si por ejemplo Yo me elegí a Mago Yo elegí ser un Mago Entonces Estas de Mercenario Paladín Y algunas más De por aquí No me valen Porque no me aumentan Inteligencia No me aumentan Concentración Y suerte Que es lo que yo estoy subiendo Y ahora estoy subiendo Bit Pero sin embargo Cocinero si te aumenta Alquimista también Sastre te aumenta algo Y pescador creo que también algo Talcazador Mercenario Paladín Dinero Peñador 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 Cocinero Alquimista Sastre Carpintero Y herrero Yo creo que voy a coger El Paladín Porque pues es el más normalito Y ya que la otra Tengo como Maga Quiero pues probar Aunque no sé si Cogerme el Cazador Que los Cazadores Suelen estar guays También Y atacan de lejos Lo que aguantan Es un soplido Pero bueno ¿Qué hago? ¿Qué hago para Din? O Cazador Ayá Cazador Siguiente Siguiente Vale Allá vamos Bueno Tenemos una pequeña introducción Y con esta introducción Empezamos ya Lo que es el juego La verdad que Muchas cosas Que pues el doblaje Y eso está bastante cómico Hay muchas cosas graciosas Y la verdad que Tiene muchas cosas divertidas Yo os digo No os dejéis Llevar por el aspecto infantil Que pueda tener Es como si fuera Un Animal Crossing Pero Ahora veréis Cuando coja la clase de Maga Que mola mucho Perdonad por mis gallos Pero sigo Mal Como sabéis Y este vídeo Lo estoy grabando Pues estando aún mala Así que Bueno Te explican un poco Lo que es el correo Y Te explican las cosas Lo típico de cualquier Inicio de juego Tutorial Tienes que ir a ver al reino Al rey de Castolia Vale En el menú Pues tenemos Equipo Los objetos Habilidades Dicha que ya veréis Ahora lo que es El estado Y las licencias Que las licencias Son los otros tipos De trabajo Que vais adquiriendo O no O eso eran los Estados Pues ahora no sé El caso Aquí se guarda Que es lo que voy a hacer Ahora mismo Esto es otra partida No se me tiene que borrar La mía Porque si no Me va a dar un Medio telele Infarto Muy bien Entonces ahora vamos A volver a home Esto solo es para que veáis El inicio De como es el juego ¿No? Yo quiero enseñaros Pues mi partida Con mi maga Super cheta Y todo eso Espero no haberla borrado Porque me puede dar Un infarto Ahora mismo Jugar Debo tener dos huecos Que tensión No Si es de aquí Aquí está Bubi Y aquí estoy yo Llevo 37 Casi 38 horas de juego Soy nivel 49 Y aún no he avanzado Casi nada En la historia Créeme Que esto ha sido En plan A ponerte a subir Las otras clases A mirar Otras tonterías Y al final Pierdes el tiempo Un montón Bueno Voy a enseñaros Mi equipo Pues soy maga Tengo el báculo De dulcipre Estos son Pues los útiles Para cuando te haces Casado No digo Cuando te haces Minero Cuando te haces herrero Y todas esas cosas Sombreros Tenía más Pero los metí En el almacén Ropas Tengo Bastantes A ver Muchos más Que lo que tenía aquí Porque lo tengo en el almacén Zapatos Tengo varios Y cositas de estas Esto me sube Defensa y ataque Pero no me lo he puesto Y esto me sube Defensa también Pero bueno Las licencias Que estaba No estaba equivocada yo Estaba no cierto Como veis Tengo Mago Cocinero Alquimista Sastre Pescador Leñador Carpintero Herrero Y minero Paladín Mercenario Y cazador No las tengo De magos Soy nivel experta Todavía tienes que subir más A maestro Y luego Lo otro No va a conocer a héroes Pero bueno Tengo que subir Aquí unos puntitos Que tengo Que lo voy a subir En bit Porque ya lo otro No me deja más De 50 Inteligencia y concentración Por lo menos Ahora mismo No me deja más Y estos son Otros amiguitos Con los que tú puedes ir Que los desbloqueas Aquí mismo en el juego Y puedes ir con ellos Objetos Por los objetos Las habilidades Pues Ciertas habilidades Que tienes De De cuando Usas la magia En cocina Recetas Herrerías Más o menos eso Y dicha es una cosa Que puedes ir consiguiendo Y desbloqueando Con corazoncitos Que te ganas De cierta manera Que no voy a decir Para no spoilear Todo el juego Pero bueno Vamos a lo que yo quiero Enseñar Vosotros veis Que pues Hay así Tipo medio Animal Crossing O con las casitas Así Dibujito un poco infantil No os dejes llevar Por eso Mucha gente Tiene misiones Para vosotros Tenéis que matar Bichitos Recolectar cosas Pero no se basa todo En recolectar cosas O matar bichos Aquí tenemos un mapa Y podemos ir A donde está nuestro mentor En ese momento Que es mucho más rápido A la sede gremial Que ahí Cambiamos de clase O podemos ir a casa De momento Por lo que yo veo aquí Hay como seis pueblos Yo todavía voy por Portrópolis Es una fenómena Vamos a ir a Portrópolis Porque ahí De momento Tengo mi casita aquí Decorada Que la mayoría de cosas La he hecho yo Aquí está Cookie Bueno Como os iba diciendo Que se me va la pinza Aquí podemos tener Varias casas Por lo visto Y vine aquí Porque es donde De momento Como no he avanzado Donde de momento Dinero Gano fácil Y el dinero ¿Para qué sirve? Pues para comprar Aquí compras Las comidas Aquí compras El tender O sea Las prendas Para la ropa Aquí compras cosas Para crearlas Tú Sabes Todo es para crearlo Tú Y hasta que no vayas Caminando Y desbloqueando Historia No puedes Puedes avanzar Aquí en el riñón Ahora tengo yo Mis pociones de MP De vida En teoría Tengo Las sobitas Esas Que son comidas Que yo me echo Con la clase de cocina Te puedes hacer Esas humos de manzana Que los que tienen estrellitas Es que están Bien bien hechos Y los otros Pues Te recuperan Pero un poquito menos Que los bien bien hechos Así que bueno No me enredo más Y voy a salir a matar algo Antes de que me termine Quedando ronca Porque ya voy camino Aquí se guarda También tenemos Para teleportarnos rápido Pero bueno Aquí por ejemplo Mirad Vamos a talar Esto no lo tengo Muy subido La verdad Cuando veis Que tengan eso Apretáis aquí Un momentito En la X Malletazo Y ya está Cogéis las cosas Y os dan logros Por este tipo de cosas Y Sabéis De recolectar Y ese tipo de cosas También Eso es Un poco medio Coñazo Pero Veréis Que la manera De farmear Y de movear No es tan Cancina También podéis Pescar Para Pues para las cocinas Hacer los platos Y te dan Diferentes bonus A ver Que pescamos Yo estoy Estoy tonta hoy A ver Que saqué Antes esto Antes de que picar El pescado Ahora Un atún Pues vale También te dan experiencia Y todas esas cosas Bueno Vamos a ir para este lado Que es donde están Aquí también podemos talar Para subir Pues tala Y eso Tenemos varias magias Aquí el aire Creo que es el que más Hace efecto Porque como va a ser que no Esto es un bicho Normal y corriente Esto es otro bicho Normal y corriente Aquí tenemos ya Un pequeño boss Pero es pequeño No es un boss Te dan cofre Que los puedes intercambiar Por Por dinero Como ahora veréis No estará el pájaro Por aquí No Deja a ver Porque por aquí hay un boss Que es un pájaro Y aquí hay otra tortuga Deja a ver Sí Sí Cucu Y tener cuidado De no Menos mal que fue desviado De no darle A esto Porque os lo cargáis Y os quedáis Sin caja Creo que el pájaro No está Porque no veo ahí La estrellita Estos son executor Para mí son executor De toda la vida Ni palmeadoras Ni nada Executor A ver Y aquí En este que pone Jefa de recompensa Lo intercambiáis Vendan 1800 revis Que es la moneda de aquí Y veces te dan dentro Cosas guays Que puedes vender Mierdas de estas no Sino cañas A veces te dan cañas Que puedes vender Y a lo mejor te sacas 10k o más Bueno A ver No sé Si estará El pájaro Por la parte De ahí Vamos a ver Podemos correr La carrera Se nos irá subiendo De nivel Y podremos correr Más rato Sin cansarnos Estas cositas También se cogen Y bueno Yo os digo Es un poco De lo típico Farmear Coger objetos Pero Os entretiene La verdad Es en realidad Un vicio Porque cuando empiezas Es difícil Parar con este ¿Saben? No sé O a mí Es que me gustó Bastante No sé Quizás soy yo La que le doy Más Más importancia De en realidad La que puedan Pareceros a vosotros Pero a mí es que Me encantó No El pájaro no está aquí Bueno No importa Vamos a ir No Aquí está el huevo El pájaro no Vamos a ir A ver si encontramos Al dragón Que sé si son Medio jodidos De matar Pero bueno Como tengo Compañía Entonces Lo más fácil Ir a casa Volver a mi cuarto Que es el cuarto Pequeñito Que le dan Al principio De todo Tengo una gatita Que se llama Vida Como mi gata De verdad Y bueno Vamos A ver si está El dragón Si no tengo Que dormir Y que salga Podéis jugar Online Perfectamente Con más gente Con vuestros amigos O Que tengan El frame code Y ningún problema O sea Súper bien A veces Cuando matas Un bicho grande O algo de eso Da algún Pequeño Lag Pero Más que el lag Lo llamaría yo Bajada de frame ¿No? Porque aquí Lag en realidad No hay Aquí está el huevo Del Dragón Pero al dragón No lo veo A ver si está Para aquí No Otras veces Suele estar Por aquí Suelto En plan Estoy por aquí Porque me da la gana Pero ahora No Si no Tengo que ir a casa A dormir Estos también son Voces Que dan cofre Pero yo ahora No lo voy a intercambiar Porque a veces Tengo La patada Y no No está el dragón Por aquí Entonces Vamos a ir a casa A dormir Porque el dragón No lo veo No está Mapa Ir a casa Volver a mi cuarto Hay más Hay muchos más Voces Pero este Este es que le tengo yo ganas A ver si me da Una cosa Quita Coño Que me quería ir a dormir Cama Dormir Y no sé si aparezco Al día siguiente O por la noche Y descansar Era papel soplante Me da igual El caso es que hay que dormir Para que salga El El voz Nuevamente Bien Es de día De noche Los bichos son más fuertes Y todo eso Vamos a ver Si está ahora Pesaíto el dragón Dropea Creo que unas garras Cuando están así son Que tienen pues Una misión para ti Pero como tengo un montón De misiones Que están aquí En desafío Estas son las misiones De mi clase De mago De la que tengo en ese momento Estas son las misiones Las que tienes que hacer Para avanzar en la historia Y estas son otras peticiones De la gente Pues Esta la tengo ya hecha Solo tengo que hablar Este también Y bueno Pues estas son las misiones Que os has completado Puedes coger un máximo de 30 He resuelto O sea He hecho 42 Y Y bueno A ver Que si no me lío Que me enredo Y al final No os enseño Lo que quiero enseñar Que es matar el dragón ese Me voy a quedar Ronca antes de tiempo Pero que es eso Entre que subís una clase Luego vais a probar otra Luego pruebas otra Te quedas con esa Que es pues Hacer los materiales Y hacer la Mira ahí está el dragón Lo veis Hola Vengo a matarte Ya voy Déjame Preparar mi magia De agua De hecho La ropa que tengo La camisa que tengo Me da Plus de De agua Por aquí hay más Bichos Y todo eso Pero son level low Comparado con lo que tengo ahora Los cofres Si te los puedes volver a abrir Ellos te siguen dropeando Cosas Y Por lo típico De un juego De estos A ver Voy a abrir la riñonera Para A ver Venga Atacar vosotros Primero Este como es un dragón de fuego Pues yo sé ya Que es débil al agua Y tardáis un poquito Matarlo Lo bueno es eso Traeros a esos compañeros Que os desbloquea En el juego Medio que vamos Amasando la historia Y los matan a ellos Ahora veréis Que no hay problema Ninguno Porque los maten a ellos Mira Piraña Pide conocimiento Vienes aquí Tienes un miedo Te le das Ayuda Ya está No pasó nada ¿Ves? Qué fácil Ya Y si mueren los dos Tampoco pasa nada Mientras no mueras tú Y aún así muriendo tú Tienes unas pociones Para poder recuperarte Y Sabes Y dónde estás No perder la El sitio donde estás Y lo que llevas avanzado Con el boss Lo que pasa Veis Sois magos Uh Están mal Venga Me cambio a tierra Y me echo una curita Y me echo otra curita Una poción de estas Que se hacen A punta pala Son solo comprando manzanas Y las puedes hacer Así Y es súper sencillo Y las manzanas Te las compras Con lo que Te dropean En un cofre De aquellos De las tortugas Que os enseñé Y ya está Y ya está Me costan pues estas Que llenan un poquito más Y las encontráis por ahí Y estos pues son los bosses Son un poco durillos Y hay más adelante Pero yo os digo No, no he avanzado más Ya tengo el especial mío cargado Lo voy a echar Meteorito Saca Tocho Ay Voy a curarme Por si acaso Que no es la primera vez Que me pasa Que me confío Y después La ligamos Tener cuidado Cuando Si sois de cerca Cuando Os pongáis delante Del dragón Porque Espera con el aliento Hace falta SB2 Ya Ya cayó Resucitamos A piraña Nos dio 1400 De experiencia Vamos a abrir esto Y a ver Que nos da Que como decía antes Nos podía dropear Unas garras Unas espadas Que se vende Que se vende por 13k Y una corona Que realmente No sé lo que te da ¿No? Pero Esto sí Tienes que ir caminando Con el jodido cofre Tienes que ir caminando No puedes correr No puedes hacer nada Desde que apretes la B Que es para correr Que es para correr Se te suelta el cofre Así que tenemos que ir caminando Con toda nuestra super mega Hiper paciencia A donde esté para cambiar Los cofres Y aquí Y aquí donde más cerca Queda Es en el pueblo Que es en lo de la oficina De gremio No te puedes teleportar Ni puedes hacer nada Cuando tienes el cofre Así que A caminar se ha dicho Y el video me está cogiendo Me lo estoy cogiendo Un poco largo Pero bueno Quería pues enseñaros Más o menos Como es el inicio Del juego Que tú dices Uff Dios mío ¿Qué hago? Pero veis Que luego a la larga Mola bastante O sea Os vais a pillar Una viciada buena Y claro Eso que yo no he seguido avanzando Porque entre Pokémon Y que ahora la estoy jugando Al Sinoblade De la Switch Pues no No tengo tiempo Para todo Ojalá Pero no tengo tiempo Para todo Entonces entramos aquí En la sede gremial Y con este de aquí Cambiabas de oficio Pero lo que nos interesa Es cambiar el cofre Jefa de recompensa Sí Yo sola Me dan 5500 revis A ver qué hay Traspada de los huevos Bueno Serve para Ganar dinero Y ahora os enseño Lo de las pociones Que Es un chollo Por una parte Eso de que dicen Que la amistad Va subiendo Supongo que Te ayudará a la larga A golpear más fuerte O alguna cosa así Venimos aquí Y compramos Manzana Veréis que cuesta 20 Compramos Compramos 99 1880 Antes ¿Cuánto ganamos? 5000 No es nada O 3000 No me acuerdo Pero que Da igual Matas las tortugas Y das los cofres Y ya con eso Te dan 2000 Así que Está más que Subvencionado Venimos aquí Al mesón Una vez Siendo ya cocineros La música de aquí Es un pasote Quintos vicios Con esta música Dios Luego estáis todo el día Rayados con la musiquita Venimos aquí Elegimos una fórmula Y entonces Elegimos Sumo de manzana Vamos a hacer 10 Confirmamos Confirmar Adelante Y ahora os enseño Mayormente Cómo es esto Venimos aquí La cucharita Es aguantar El botón A Nada más Solo aguantar Después Aquí es Presionar Cuando vaya Por la Y ya está Si lo hacéis bien Os lo dan así Con Sumo de manzana Plus Entonces Os recarga Un poquito más De MP De que tenéis antes Luego también Está la opción De En plan Joder Me voy a rayar Y yo con esto Todo el rato Haciendo para aquí y para allá Le das ahí Auto Que esto te lo tienes que conseguir tú Pasándotelo manualmente Pero te lo tienes que conseguir Luego le das aquí auto Y veces Tienes suerte De que te salen Pues De blue Y otras que no Mira Ahora tuvimos suerte Que salieron de blue Y veces te dan Hasta un objeto más Porque pues Lo hiciste bien Y tal Repetir el objeto Y ya me estoy quedando Media ronca Pero esto es con todos Los oficios De Pues De minero no Porque pues vas por ahí Y ves las piedras Y picas No Suerte Las piedras Y picas Pues antes Lo de las palmeras Vais picando O sea Vais cortando las palmeras Y os van dando cosas Y vais subiendo la habilidad Pero por ejemplo Con sastrería Con alquimia Y con cocina Todo es así Y también con ¿Con cuál era el otro? ¿No? 3 de 3 Repetir objeto Vamos a ver Estamos en racha Luego también en internet Hay unos Unos códigos Que te pueden hacer Que sabes conseguir Siete ropitas Ves este gambo ¿No? ¿No? No estoy de racha Venga la última La última Paul Decía que Os pueden dar Unas Ropitas Que pues A lo mejor Vamos Falta materiales Para los 10 Bueno pues ya está Ves Ahora tengo 62 Que me dan Os dan unas ropitas Como por ejemplo A ver Equipo A ver Esta era No No Esta Esta precisamente Esta La puedes descargar Con un código En internet Que no me acuerdo Como era el código Pero los buscáis Y sale Sin ningún problema Sale Y este es el ritmo De recuperación De PR Que es el maná 3 plus O sea Recuperas maná Rápidamente Yo cogí este Porque me da Ataque mágico 30 Y pues ahora Tengo Esto Que me da Alimento de agua Y estaba Y estaba En zona De fuego También Tengo esto Que me da Alimento de agua Plus Y en los pies Tengo este Que me da Ataque mágico De 20 Y luego Las gafitas Son estas Que me da Inteligencia 4 Estos me dan Uno nada más Y estos me dan Nada Y bueno Realmente El juego Es este El juego Es así De ir Consiguiendo Cosas Poco a poco Ya os digo También podéis Ir online Deja ir a guardar Aquí Podéis ir online Y no sé A mí La verdad Me ha viciado Bastante Ya veis Todo lo que llevo Y ya veis Que tampoco Tengo espacio En el dichoso Surrón En la mochila Ya veis Que la verdad Está entretenido O sea Es así Un poquito Como he dicho En varias ocasiones Animal Crossing Pero Mola Mola bastante El juego Yo los recomiendo Que si tenéis La oportunidad De probarlo Pues lo hagáis Lo probéis Y Y os digo Depende de qué clase Elijáis Una u otra Pues Los stats Os recomendaría Pues unos u otros Lo típico De Aquí no es Lo típico De que si eres mago Pues Escoges Inteligencia Y concentración Y un poquito De suerte Para ser algún crítico Si vas a ser Pues tanque O De esto Con una espada doble Bueno Espada doble no Mentira Espada a dos manos Pues te darás fuerza Vitalidad Necesitarás Si eres arquero Necesitarás Destreza Algo de suerte Para ser crítico Y fuerza Depende de lo que elijáis Pues Tiraréis para un lado O para el otro Yo como veis Pues ahora le puse dos A vitalidad No sé Si al avanzar en la historia Podré poner más Inteligencia Concentración De momento no Y esto es nada Estos vienen con uno Y te ayudan Y tienen sus propios Ataques Defensas Y sus propias cosas Y nada Hasta aquí el video de hoy Espero que os haya gustado Si es así Dejad un like Y nada Seguiré subiendo algún gameplay De otro juego Y nos vemos en otro video Chao